... Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias ¿Qué pasó? Les duplicaron el sueldo de los extras No, bueno A ver Qué bueno sería Gracias Qué bueno sería poder empezar alguna vez Una vez, aunque sea un programa Hablando de Charlotte Canizia, ¿no? Es increíble lo de Charlotte Canizia Me dijeron que estuvo en la cocina del show El sábado, hicieron como 15 puntos Se puso Rempedo y entró a... Y ahora se cebaron y quieren hacer una rave Con Charlotte Canizia para el sábado que viene Impresionante Bueno, pero siempre hay algún quilombo Todos los domingos hay algún quilombo Vudú, reposo, YPF, el dólar Nunca una pelea Mori-Andera Rincón Por ejemplo, que sería mucho más interesante Esta semana la pelea Fue entre Moyano y Cristina Un divorcio atípico Porque antes de la separación Ya se repartieron los bienes Es increíble, ¿no? Porque antes uno lo criticaba a Moyano Y le decían Eso es un tiro por elevación a Cristina Y ahora el tiro se lo quieren pegar ellos Es increíble cómo cambia todo La cuestión es que esta semana Moyano solucionó el problema cambiario Porque hizo tanto quilombo Que nadie se acordó del dólar El miércoles me contaban Que unos chorros secuestraron a un tipo Que iba en la 4x4 Le dejaron la camioneta Y le afanaron la nafta El tema de la nafta Fue un quilombo en la semana Cristina volvió antes De la cumbre de Río Y mandó a llenar el tanque Del tango 0-1 Por si tiene que llevarle jueguitos A Máximo para la Para la play Pobre, está compareciente Máximo Ustedes saben Y todos se volvieron antes Scioli volvió de Italia Mariotto lo sacudió Durante toda la semana Agustín Rossi Dijo que Scioli se había equivocado Debido a lo que usó de traidor Y Andrea del Boca Estaba por quemar Bombachas Karina Ravolini En Plaza de Mayo Finalmente la detuvieron Segundos antes Cristina puso a los gendarmes A conducir camiones de YPF Está bien Vamos mejorando Por lo menos nos lo puso a Kicillof A los gendarmes les encantó Porque estaban hartos De pinchar los teléfonos Y firmar a los opositores En el proyecto X Esto por lo menos Los ponían exteriores Un poco Esta noche Más allá de De algunas cosas en broma Vamos a hablar de un tema complicado De un tema de mierda Que es el tema del hambre ¿Sabés por qué? Porque acá no más A muy pocos minutos 40 minutos acá En la Ferrere Estuve ahí el jueves Volvieron a aparecer chicos Con bajo peso Y también vimos casos de hambre En Capital Después vamos a hablar Un ratito de eso El tema del hambre No es un problema partidario Yo creo que le alcanza A toda la clase política Y la corrupción Siempre es inmoral Pero es mucho más inmoral Frente al hambre Yo nunca te pido Que te quedes Hasta ahora nunca lo hice Hoy te quiero pedir Que te quedes O sea Dormite un poco más tarde No pasa nada Y mirá el informe del hambre Con tus pibes Todos los que me dicen Veo el problema con mis pibes Bueno Mírenlo Es importante verlo Es importante que tomemos Conciencia de eso Insisto No tiene que ver Con este gobierno Porque también lo afecta A Macri A este gobierno A los gobiernos anteriores Estamos criando generaciones De chicos idiotas Porque comen menos Cuando son chicos Y esto es matemática Es simplemente eso Cuanto menos come un pibe El coeficiente intelectual Le va bajando Es así Bueno Está empezando otra vez A ver esos casos Vamos a hablar también De aerolíneas Porque estamos en junio Escuchá esto Estamos en junio Y ya se patinaron Todo el presupuesto del año El marionito recalde Para gastar Es un avión El gobierno Evalúa tres opciones Para solucionar El tema de aerolíneas Una es usar La guitarra de la ANSES Bueno Usar la guitarra de la ANSES Y si no Usar la guitarra de la ANSES Son Tres Acá el que no corre Vuela Y el que finalmente voló Fue el obispo De Moreno Merlo Y titular de Caritas Te enteraste Que lo agarraron Con una mina En Centroamérica La iglesia Reaccionó Indignada El padre Grassi Por ejemplo Dijo Con las mujeres no Y el otro que voló Fue Javier Romero Que tuvo sus 15 minutos De fama Cuando lo pusieron De prepo En Radio 10 Ahora se ve que Cristóbal López Lo va a tener que reemplazar Con un chupamedias Más pasable Estuvo dos días En el cargo Pero vos decís que Llegó a ser una nueva Promoción De la programación De Radio 10 Y la tenemos en exclusiva Te la vamos a mostrar El locutor es Alibarti Claro Cambió todo el sentido De la radio ¿No? A ver Mirala Dale En julio La comunicación Nacional y popular Llega a Radio 10 Con una programación No apta para fachos Julio En Radio 10 Antes de 6 a 9 Estaba Marcelo Longobardi Pero Ahora le deja el lugar A Aníbal Fernández Con su Buen día Jaureche Julio En Radio 10 Antes De 9 a 12 Sonaba El Oro y el Moro Pero Ahora Cede su espacio A La Barrick Y el Oro Julio En Radio 10 Antes por las tardes Estaba Alejandro Fantino Pero Será reemplazado Por el relator Del relato Víctor Hugo Cósmico ¿De qué planeta Viniste? Radio 10 La radio Desde la izquierda Hacia el centro Del dial Para terminar Con la puta derecha Ahí va Ahí va La Ahí veías la promo A Radio 10 No la pudo estrenar Romero Una lástima Hablando de K Y no K El que salió a desmentir Ofendido Que no era Antigobierno Fue el Coco Basile Yo no sé si te acordás El domingo pasado Te mostramos Al Coco Haciendo Facio ¿No? Lo habíamos Te lo conté El domingo pasado Lo habíamos encontrado En una comida Que habíamos justo Hecho para Con la gente Del programa Y nos grabó Un Facio Ahora Se ve que alguien Al otro día Le hizo la cabeza Y el Coco Pidió la escupidera Dijo No, no Esto no fue contra Cristina Yo nunca vi el programa El Facio No era contra la presidenta Y vos sabés que De casualidad Realmente de casualidad Sebastián Gómez Sánchez Que es productor De este programa Estaba grabando Con su celular Cuando apareció El Coco En la comida Lo tenemos grabado El Coco Dijo que nunca había visto El programa Que casi no nos conocía Que el Facio A ver Míralo Buenas noches amigos Un aplauso para el Coco Este es el cubano Te cagaste bien Te felicito ¿Qué tal? ¿Reunión de producción? ¿Qué tal? ¿Reunión de su madre? Dale para adelante Me encanta La verdad que eso es un monstruo De verdad Muchas gracias No te lo he sido técnico De fútbol No siento nada No te gusta viajar en el avión O pase cualquier otro Mucho gusto Gracias A ver La idea realmente no era Mandarlo Yo no salía a contestarle A Coco Basile Porque Lo que pasa es que yo quería Pasar esto Primero para que se dieran cuenta Que lo que pasamos Lo pasamos Pero después para contarle a todos Que yo nunca dije Que el Facio Sea contra Cristina Puede ser contra Cristina O puede ser contra cualquier otra cosa El Facio no es una consigna Puede ser contra Macri Puede ser contra Videla Puede ser contra Spolsky Puede ser contra tus viejos Puede ser contra la facultad Puede ser contra tus hijos Puede ser contra quien vos quieras Puede ser contra mí Yo no le pregunto a la gente Que los graba Contra quién es Tampoco me importa Me parece que es como Que está bueno Que un programa político Empiece con Facio Porque es una manera de decir Váyanse todos al carajo un rato Pero no es contra nadie en particular Por eso quería que Habláramos de esto un segundo Y que no te pongas paranoico Coco No te atajes Y ustedes hagan el Facio Quien tengan ganas Yo no les voy a preguntar a quién Siéntanse con la libertad de hacerlo Porque aparte es esa la idea No significa ninguna cosa Más que eso mismo No somos tan rebuscados A veces al pedo Buscando la interpretación De la interpretación De la interpretación No es nada Es esto Punto Contra quien se te ocurra A la que le hicieron Facio Fue a nuestra compañera Mariel Fitzpatrick Porque se tiene que operar De una hernia Y no puede Porque ¿Sabes por qué? Porque faltan insumos importados En realidad es peor Hay muchos insumos Que están en el puerto Pero Moreno No los deja pasar Está pasando con varios Temas médicos esto Desde cosas muy básicas Hasta cosas más sofisticadas O sea Parece que Mariel Para operarse una hernia Primero tiene que exportar Un cuello ortopédico A China Como me cuentan Que como no hay Suficientes placas Parece que están haciendo Radiografías colectivas Ahora en grupo La gente se junta A ver Respiren todos Van respirando todos El lema Impuesto por Moreno Y por Alicia Kirchner En el caso de la salud Es Paciencia El tiempo Cura las heridas Y también tiene que tener paciencia Todos los que se notaron En el plan de viviendas En unas semanas Vamos a hacer algún programa Sobre el tema Del plan de viviendas Pues es increíble Ahora parece que van a ir A sorteo O sea Paciencia y orto Porque él tiene que salir Entonces es que Me puse a hacer cuentas Y lo que no me cierra Para nada Es la cifra Del plan de viviendas Mirá Vamos a hacer una cuenta Más simple Dijeron que iban a hacer 400 mil viviendas En 4 años Le faltan 3 años De gobierno Ponele que Después vienen Máximo y Florencio O sea que siguen Entonces se me ocurrió 400 mil viviendas ¿No? Se me ocurrió Dividir y multiplicar Que como todo el mundo sabe Es un ejercicio Claramente destituyente ¿A quién carajo se le ocurre? Entonces vamos a hacerlo juntos 400 mil Dividido 4 Es fácil 100 mil por año ¿Sí? 100 mil viviendas por año Dividido 3 Dividido 3 No hagan la cuenta Yo ya la hice Es 273 273 viviendas Por día Dividido 24 horas Da 11 viviendas Por hora A la mierda ¿Estarán haciendo 11 viviendas por hora? ¿O será un verso? No Bueno Qué sé yo Apúrense Porque si no Le van a quedar 100 mil a Máximo ¿Me entendés? Y después es un quilombo Yo pensé Si se las encarga Que a las madres Ah no Dicen que con las madres Ya no No hacen más viviendas Se levantó el plan Sueños compartidos Me están diciendo No Yo Discúlpeme No sabía Yo lo escuché a Kicillof Que dijo Escuchá lo que dijo Kicillof Desde el 2003 Se han construido 900 mil Soluciones Habitacionales 900 mil Soluciones habitacionales Una web La de Gabriel Levin Lasplazademayo.com Se dedicó a averiguar ¿Cómo 900 mil Soluciones habitacionales? Es mucho ¿Sabés a qué le llaman Soluciones habitacionales? No son viviendas El gobierno llama Soluciones habitacionales Por ejemplo Te ponen un tanque de agua En tu casa Es una solución habitacional Es así esto En serio Arreglan una salita En un barrio Que atiende 500 personas Son 500 soluciones habitacionales Y así van sumando Por eso hay 900 mil Hay una web Que se llama Chequeado.com Que elaboró mucho el tema Y se me ocurrió Pedirles Y ahora lo vas a ver Vas a ver el chart Gobierno por gobierno ¿Cuántas viviendas se hicieron? Pues está bueno Para saber ¿No? Mirá el gráfico Alfonsín hizo 160 mil Menem 400 mil 397 mil De la Rúa Bueno Estaba durmiendo 64 mil Dualde 19 mil Y Néstor 351 mil Yo lamento decir Y a mí no me pueden correr Con Menem Porque si hay alguien Que ha jodido a Menem He sido yo Digo ¿No? Bueno El que más hizo fue Carlos Saúl Es terrible Pero es así Y otro tema De la semana Vamos a hablar Insisto De lo de viviendas En algún otro programa Otro tema de la semana Fue el golpe Institucional en Paraguay Aprovecho para decir No tengo No tendré No quiero tener No tuve Nunca Twitter Hay un montón De tipos La nata en el 13 La nata en Mitre La nata La nata La nata No sé qué Bueno Uno tiene 70 mil seguidores El falso Creo que es La nata en Mitre Creo que es la nata en Mitre Ayer Uno de estos turros Entró a pasar Consignas golpistas Pro golpe En Paraguay Y yo tuve que salir A aclarar No, no soy yo No tengo ¿Por qué no tengo Twitter? No es por una cuestión Snob ni nada Estoy todos los días Hablando broces en la radio Dos horas Estoy acá dos horas El domingo No necesito expresarme más No quiero hablar con nadie Salgo acá y no hablo con nadie Hasta que voy a la radio Y hablo todo el día Y después no hablo con nadie más Hasta la noche Y así O sea, no quiero Ponerme loco con el Twitter Lo único que me falta Es estar meando Con el Twitter En el coso Entonces no tengo Twitter ¿Ok? Bueno Es largo de explicar Y en algún otro momento Lo hablamos O lo hablamos en la radio En la semana Está claro Que lo de Paraguay Fue un golpe Fue un golpe institucional Lugo igual Hizo todo lo posible Para que parte de esto pasara Pero bueno Es una cosa larga de explicar De todas maneras No se justifica De ningún modo Lo que pasó Le dieron muy poco tiempo Para defenderse Y tiene todo el viso Y tiene todo el viso De un golpe institucional Ahora Lugo Va a poder volver A su carrera de obispo O sea En Paraguay No son todos hijos de Dios Pero si son hijos de Lugo Ustedes saben Cristina dijo Que no va a convalidar El golpe de Estado No va a convalidar El golpe de Estado Y denunció Que el vicepresidente De Lugo Promovió el juicio político Para quedarse con el cargo Mariotto Hablando de vicepresidente Dejá de pensar en eso Porque Cristina No te va a bancar No lo hagas Y bueno Mientras todo se incendia Los radicales Tomaron el toro por las astas Organizaron una interna partidaria En Pergamino Bien 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 Por la UCR Siempre En el centro De los acontecimientos En el lugar justo Con la palabra exacta Argentina estaba Con el corazón En la boca Pensando en Moró En Néstor Aña En Alfonsín Y en Pose Los radicales Se parecen mucho A una iglesia vacía No tienen cura Y ahora que ya Logramos pelearnos Con todos Ha llegado el momento De empezar este programa Que se llama Periodismo para todos Y todas Y empieza Que hace Aníbal Vestió el gendarme No lo puedo creer Ahí se va ¿Qué tal? Muy bien Aníbal Aquí estoy Estoy comentando Esa vuelta Esa vuelta Bienvenidos Bienvenidos a Periodismo Para todos Y para todas Ojito con el todas Jorjito Que es mío El todas es mío Se la bajo a la presidenta La presidenta La presidenta puede La presidenta puede Ah La señora puede Extraordinaria la presidenta Adelanté mi vuelta Adelanté mi vuelta Por la difícil situación Que estaba viviendo Que estaba viviendo el país No voy a permitir Que me presionen Si esta humilde presidenta Tiene que ir con un bidón De nafta Casa por casa Así lo hará Así lo hará Así lo hará Vengo a decirles A todos Y a todas Que con fondos Del ANSES Si señores Con la plata Del abuelito Vamos a lanzar El plan Mionca para todos Mionca para todos Para que toda La gente Vaya directamente A la refinería A retirar Su nafta Para cargar Su auto Hoy 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 Quiero decirles Que si paran Los recolectores De residuos Mandaremos A la gendarmería Para recoger La basura Y si paran Los camiones De caudales Mandaremos A la cámpora Porque para repartir La guita ¿Quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que ellos? Son los mejores No me voy a dejar extorsionar No me voy a dejar extorsionar No 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 Oh Oh Argentinos y argentinas Para finalizar Si este miércoles Si este miércoles Quieren parar el país Esta presidenta No lo va a permitir No lo voy a permitir No lo voy a permitir Declaro 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 feriado Y al país Lo paro yo Lo paro yo Lo paro yo Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas noches Vamos Aníbal Buenas noches Una pregunta ¿Pensificó los tres calos verdes? No No más preguntas La nata No más preguntas Esto no es una conferencia De prensa Vamos al cisterna 01 Presidenta por favor Buenas noches Muchas gracias Los bancos Los quiero Presidenta Bien Ahí lo ves Yéndose a Aníbal Gendarme Con su camión Acordate de mandar El facio Y acordate también Que el facio Significa lo que vos quieras No hace falta Y no te preguntamos De que va Lo mandas a tpt Arroba El 13 tv Punto com Y cuando querés Ver el programa Por la web Porque en el interior No te dejan Hay varias provincias Donde estamos prohibidos Tucumán Mendoza San Juan Rionegro Lo ves por El 13 tv Punto com Punto ar Mirá Ahí hay gente Mandando su facio Estamos haciendo un corte Y en un segundo Volvemos con el hambre Dale ¿Qué haces? Es Drupi Hace un segundo Estaba vestido Genial ¿Qué haces ahí arriba Aníbal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Estoy volando La nata Soy como kilpes Ascendí Ascendí La nata ¿Qué estuvo fumando algo? ¿Por qué está volando? Esa es la nata Ya lo ha dicho usted ¿Qué? A la niña se ha quedado sin presupuesto Y está muy bueno En fin Acá probando el nuevo prototipo A ver si por lo menos Sin presupuesto La única forma de volar Va a ser esta Colgados de un arnés La nata ¿Qué va a ser? A ver Mire Está volando Pero sin micrófono Ahí vuela con micrófono Ahí está mejor 10.000 metros de altura Ah es eso No lo escuchaba bien En la estratosfera Y nos conocemos Quedados sin presupuesto Por la niña Desde sí Ya estamos probando Nuevas formas Y esta es una Volar colgado de un arnés La nata Que va a ser Es lo que hay ¿Y qué van a hacer Sin presupuesto? Nos vamos a arreglar Por suerte Hay un joven en la cámpora Que ha tenido una idea brillante Una idea genial Así que la vamos a aplicar Seguramente en estos días ¿Qué plan tiene? Vamos a mandar los aviones Por tierra La nata No solo vamos a ahorrar combustible Además es mucho más seguro Para viajar por tierra Entiendo que es más seguro Que no puede mandar los aviones Las rutas van a estar Un poco congestionadas Es que estamos mal En aerolíneas La nata No, no, no No se me vaya Estamos mal en aerolíneas La nata Lo que pasa es ¿Dónde está la nata? Me cuesta hablarle así Eh, bueno Aníbal se lo merece Acá estamos Se merece esto Y todo lo que le pasa Le agradezco muy bien No, por favor Está muy mal la nata Lo único volador que nos queda Son unos cheques a esta altura La nata No tenemos otra cosa Así que aquí estamos Bueno, me deja seguir con el programa Te cuento un poco Cómo está la cosa en aerolíneas En el handy A ver, espera Hola Sí, anda perfecto El proyecto este Anda perfecto, eh Sí, es más Cuando haya que llevar a Máximo De nuevo me avisan Lo llevo yo En el ultraliviano A copocho Póngale dos caños más de refuerzo Y hagámoslo ultra pesado Si viene Máximo, eh Ok, listo Bueno, la nata Que siga con el programa Suerte como siempre Vamos, Argentina Hasta luego Dios mío Ay, Dios Bien Escuché esta historia Vos es increíble Aerolíneas Ya se patinó La mitad del presupuesto En la mitad del año Todo el presupuesto Estamos en junio Y ya se gastaron Toda la guita No sé por qué Pero me parece que La manejaba Kicillof Bueno, no importa De eso te vamos a hablar En un ratito Desde que la estatizaron En 2008 Perdió 2.861 millones de dólares Casi 3.000 millones de dólares Abajo La empresa Está manejada Por Mariano Recalde De La Cámpora Y no figura En el ranking 2012 De las 90 empresas De aviación Más seguras del mundo Que realiza Una consultora suiza Que se llama ATRA Air Transport Rating Agency Quizá la consultora Más prestigiosa del mundo ¿De qué se trata la historia? Aviones por los que se garpa Y no salen Que están por ahí abandonados Exceso de pilotos Que no llegan a hacer los cursos Vamos a ir hablando De cada una de estas cosas Ahí va el primer tape Dale ¿Por qué dice que hay despilfarro? Porque no vemos Donde está la plata Si uno compara Con otras líneas aéreas Con las inversiones Que se han hecho Y en aerolíneas No se han hecho Ningún tipo de inversión Genuina No la vemos Consideramos que hay despilfarro Que puede haber corrupción El presupuesto de aerolíneas Para 2012 Es de 2.400 millones de pesos Pero en lo que va del año Ya habría gastado 1.900 millones Es decir El 76% del total Uno de los gastos Más cuestionables Es el de los aviones alquilados Que se pagan Pero no se usan Bueno Hay desprogramaciones De aviones propios De la empresa Están tirados Allá en San Juan Y en Ezeiza ¿Qué significa tirados? Y tirados Que se dejan ahí abandonados Algunos son propiedades De las empresas Y otros son Se les está pagando el leasing Leasing que van En algunos casos 50.000 dólares Otros 100.000 dólares Y en otros Cercanos al medio millón de dólares Como por ejemplo El Jumbo 400 Que está en Ezeiza Este es el Jumbo 747 Matrícula LBAXF Que está estacionado en Ezeiza Por él se pagan 575.000 dólares al mes El contrato vence Recién en febrero De 2014 Pero Aerolíneas Lo discontinuó En abril de este año Hasta que lo devuelvan Aerolíneas Argentinas Todavía deberá pagar 10.975.000 dólares Solo de alquiler En Ezeiza Hay por lo menos 3 aviones más Sin usar Los Boeing 737-500 También son alquilados Y cuestan entre 120.000 y 150.000 dólares Al mes Mientras tanto En el aeropuerto de San Juan 9 aviones 6 de aerolíneas Y 3 de austral También fueron dados de baja Y quedaron al costado De la pista De los 6 aparatos de aerolíneas Hay 3 Boeing 737 alquilados Y 3 MD propios Que no se usan El alquiler de estos aparatos Ronda los 80.000 dólares mensuales Ninguno está operativo Esos son aviones Que pueden ser Volados Porque están los pilotos Hay más De 300 pilotos sin volar Porque no tienen aviones Para volar Como también hay Porque faltan aviones Claro, faltan aviones ¿Y por qué si faltan aviones La conducción de la empresa Desprogramó Estos aviones que están En San Juan Y en Ezeiza Bueno, es sospechoso esto Primero, porque no saben Nada de aviación Y lo que tendrían que haber hecho Es previsto Que si van a traer aviones En reemplazo de otros Los otros los tendrían Que haber ubicado Habérselo devuelto al dueño Y no dejarlos tirados Como están ahora Y donde se está pagando Yo creo que es negligencia Falta de conocimiento Del transporte aéreo Que es algo muy complejo Las líneas aéreas Importantes en el mundo Tienen un especialista En cada área Y acá no hay ningún especialista Porque ni Kicillof Ni Recalde Ni todo el grupo Que llegó con ellos Sabe algo de aviación ¿Vos sabés que te decíamos Y lo vamos a ver en un minuto Que uno de los temas centrales En el programa de hoy Es el hambre Y yo te decía que La corrupción siempre es inmoral Pero que cuando hay hambre Es mucho más Yo escuchaba recién Alquileres de aviones De 80 mil, 90 mil 100 mil, 150 mil dólares Que no se usan Y lo único que pensaba Es en lo que viene En un par de minutos Más que en lo de aerolíneas Pero bueno Estamos ahora hablando de aerolíneas Nico Buñaschi Sí No solo El costo de los aviones Es por el alquiler Sino también por el mantenimiento Veíamos ahí aviones Que están en San Juan Parados Que son de aerolíneas Pero por ejemplo 7 de 37500 Pagan un millón de dólares Al año de mantenimiento Están ahí tirados La empresa no explica ¿Y hasta cuándo tienen contrato? Algunos hasta 2014 Van variando Hay una cuestión clave En esta situación Es que las aerolíneas Argentinas No da información oficial No se conocen los balances No se sabe En qué gastan la plata Hay un tema Con la cantidad de pilotos Que hay Si aerolíneas Tiene mil pilotos 230 están en lo que se llama En la empresa En transición Significa que están aprendiendo A volar Los nuevos aviones Esto significa Que casi el 25% De los pilotos Todavía no saben manejar Esos aviones Que se acaban de comprar Hay una cosa para explicar Según la marca del avión Es distinto el avión Entonces Hay que capacitar A cada piloto Para manejar ese avión Y no otro Cuando aerolíneas decide Cambiar por ejemplo A Embraer Y sacar a los Boeing O etcétera Tienen que mandar A todos los pilotos A hacer el curso A Embraer Y los pilotos de Boeing No les sirven Por eso hay tantos pilotos Que están La mitad sin laburar La otra mitad Haciendo curso Aprendiendo Incluso hay pilotos Que se les está pagando Solamente para aprender O actualizarse A manejar los aviones Que están parados Los de San Juan Y el Jumbo Que está en Ezeiza Te mostramos el Jumbo En Ezeiza Ese avión cuesta 575 mil dólares por mes Se va a pagar Hasta febrero del 2014 Más de 10 millones de dólares La última vez que se usó Es cuando fue Llevó Moreno a empresarios A Angola Cristina fue en el Tango 01 Movieron el Jumbo ese Después está ahí parado Obviamente Estando estacionado Se pierde mucha plata En ese avión Hay una cuenta Comparando con Cuánto cuesta Gol Por año La empresa brasileña De aviación Y cuánto costó Si vos contaste antes Que Aerolíneas costó 2861 millones de dólares Desde que tomó El mando La Cámpora La empresa Aerolíneas Gol Que es brasileña Cotiza en la bolsa De Nueva York A 1300 millones de dólares O sea que con esa plata Se podrían comprar Hoy dos bolos Enteras Enteras Con lo que se perdió Ahora más que Durante esta gestión Durante esta gestión Sí Manejada por Mariano Recalde El subgerente Es Axel Kicillof Es el mismo que es Vice Ministro de Economía ¿Qué es el Kicillof Que está en YPF? El mismo Y el mismo que ¿Tiene dos laburos? Tres Vice Ministro de Economía Ah, por eso tiene La camisa abierta Se me está cansado Trabaja muchísimo Es eso Lo último El subgerente Que está a cargo De estas cuestiones De los aviones De flota y reestructuración Financiera Es el cargo Se llama Sergio García Gómez También es de la Cámpora Es pareja de Cecilia Naon Una funcionaria de la Cámpora Que está en Cancillería ¿Trataste de hablar Con alguno de ellos? Por supuesto Llamamos como siempre Al vocero de Aerolíneas Argentinas Y como siempre pasa Lamentablemente No respondió Hay una historia en Córdoba Pero todavía te contábamos Que un ex empleado De Aerolíneas Bueno, lo viste al aire Denunciaba que La Cámpora Se quedaba con el 10% De su salario Y que en un momento El tipo no tenía para pagar El alquiler Dijo Che, banqueme Que Garpe le adquiere los impuestos Y le dijeron no Y se lo cargaron Así nomás Bueno, ahora pasó algo Que no tiene que ver Con los sueldos Pero sí tiene que ver Con militar Sí, una chica María Fernanda Gil La trabajó tres meses En Aerolíneas En la sede de Córdoba Dice que entró De la mano De Mariano Recalde Y la echaron Hace una denuncia La podemos ver A ver Es una empresa Es una empresa que es de todos No pueden tener ese manejo Mi papá fue Ex empleado De Aerolíneas Durante 34 años Y entré Porque mi papá Adre enferma El año pasado Con unos problemas De salud muy graves Y empecé Dentro de mi desesperación A mandarle mails Al doctor Recalde Al actual presidente De Aerolíneas Argentinas Entré El 8 de noviembre Del 2011 Y trabajé Durante tres meses Hasta que el 8 de febrero Me notifican Vía telefónica Que mi contrato No había sido renovado Por lo cual el día 9 No me tenía que presentar A trabajar Junto conmigo Entraron Que yo Tuve contacto Permanente con ellas Entraron 5 personas más Todas Militan Actualmente En la cámpora ¿Vos? No Yo nunca milité Absolutamente En la cámpora Ni en ningún otro Partido político Y Si me llama la atención Que Fui a la única Fui la única persona A la cual no se le renovó El contrato Mandé mails Al doctor Recalde Llamé A presidencia Me dijeron Que iban a ver Que había sucedido Pasó Fue del 8 de febrero Hoy estamos a 21 de junio Y todavía no No tengo respuesta alguna Llegó el comentario Que había dicho Un asistente de base Que si esta chica En alusión a mí Hubiese estado Militando en la cámpora Nosotros le podríamos Haber subido unos puntitos Me dio mucha impotencia Yo tengo una nena De 5 años A la cual todavía No le puedo explicar Por qué no estoy trabajando Tuve Mi papá Todo el año pasado Luchando por una enfermedad Que es el cáncer Y yo no te explico La felicidad De mi papá Cuando me vio Con el uniforme De la empresa Mi papá Entró en otra época Eran otros los manejos Yo pisé la empresa Sabiendo que no solo Tenía que hacer las cosas Bien por mí Sino por mi papá Escuché la historia De Víctor En el programa De Jorge Y fue lo que me motivó Y yo dije Ya Yo le rogué A Recalde Y eso está en mail Le rogué Por el trabajo El trabajo El trabajo dignifica Y yo necesito trabajar Y no tuve nunca Una respuesta Quedate ahí Porque estamos yendo Un corte Gracias a Gastón Cáveras Que estuvo laburando En esta nota Con Nico Quedate ahí Porque estamos yendo Un corte Y después Quiero que veas Todo lo que sigue Porque tiene que ver Con el hambre Y te decía No tiene que ver Con un partido político Tiene que ver con todos También con nosotros En un segundo A ver Vení Acércate un poquito Y te quiero contar Un par de cosas Escucha esto Argentina produce Por año Alimentos para 300 millones de personas El país produce Por año Alimentos para 300 millones de personas Y solo el 11% De todos esos alimentos Se usa para consumo interno Según Conin Conin Ya vas a ir viendo A lo largo del programa De que se trata Es una organización Que combate La desnutrición infantil En el país Tiene un montón de sedes La maneja un médico Increíble Que se llama Abel Albino Con quien hablamos Y vas a ver ahora Parte de la charla Según Conin Se mueren 20 chicos cada mil ¿Sabes cuántos mueren ¿Sabes cuántos mueren en Chile? Siete cada mil La tercera parte En Argentina se mueren El triple de chicos Por desnutrición que en Chile Doscientos sesenta mil Chicos menores de cinco años O sea Casi tres canchas de river Doscientos sesenta mil chicos Menores de cinco años Sufren algún grado De desnutrición Dos millones Cien mil personas Dos millones Cien mil personas No tienen acceso garantizado A una comida por día Hoy en Argentina Dos millones Cien mil personas Y hay un tema con esto Que yo te decía Es matemática Es así No es una cuestión Voluntarista O de análisis El bajo peso Al nacer Le puede quitar A un chico Entre seis Y ocho puntos De su coeficiente intelectual Pensá que un coeficiente Es de ochenta Bueno Entre seis y ocho Yo no sé si vos notás Pero del menemismo Para acá Hay cada vez Una grieta cada vez más grande Hay cada vez más separación cultural En el sentido extenso Entre un pibe que vive en la provincia Y uno en la capital Y según en qué lugares De la provincia Peor ¿Vos no te das cuenta Que hay gente que está más lenta? A la que le tenés que repetir las cosas No digo que sea necesariamente por eso Pero seguro en parte Es por eso Padecer anemia Por ejemplo Le quita seis puntos De coeficiente intelectual Vimos el otro día En la Ferrer De chicos de trece Que parecen de ocho Chicos de trece Que parecen de ocho Son más chiquititos Son más bajitos No están ni tristes Ni nada Porque no entienden bien Lo que les pasa Duermen más Rinden menos en el colegio El clientelismo Es culpa del gobierno Vas a ver ahora Que hubo casos En el caso de la gente De barrios de pie Que les sacaron los planes Les sacaron los planes Solo porque Critican Le sacan las mercaderías Para los comedores Pero también el hambre Es responsabilidad De toda la clase dirigente Del oficialismo De la oposición De los empresarios De los sindicalistas El hambre Es un problema político ¿No? Es una cuestión De distribución Ahora El egoísmo Que es lo que genera El hambre Es un problema humano Uno se puede resolver El otro Se puede resolver Con buena voluntad Y con Inteligencia El otro Es más complicado De resolver Y quería que también Pensáramos en eso Cuando veamos Lo que sigue Porque En algún lugar El tema del hambre Es una pelea Que tenemos que dar Contra nosotros mismos Más allá de darla Contra quien esté manejando Quien carajo maneje Es también una pelea De los que miramos Para otro lado No, Domingo ¿Qué vas a hablar del hambre? Es un bajón Bueno, está pasando Hay chicos de 13 Que parecen de 8 Ahí va la primera parte Sofía, cuánto hace que pusieron El cartel aquel Sí, el cartel hace Cuatro meses Mi comedor lo tengo Hace 5 años yo ¿Y hace 4 meses Que pusieron esto? No, pero el cartel La mercadería Nos sacaron hace más Va a ser un año ¿Hace un año? Sí, va a ser un año Ya que nos sacaron La mercadería Para los comedores Según Conin 260.000 chicos Menores de 5 años Sufren algún grado De desnutrición En Argentina Y 2.100.000 personas No tienen garantizado El acceso A una alimentación diaria Nosotros a veces No tenemos para comer Comemos una vez al día ¿Qué horario comen? A la noche Sí, a la noche Y si queda Queda para el mediodía Para los más chiquitos ¿Y en general ¿Qué hacen? ¿Comen en el colegio? Comen en el colegio Y a veces no hay ¿En el mediodía? Claro, y a veces Dice que no hay ¿En el colegio tampoco? Porque dice A veces falta la mercadería Y a veces juntamos monedas Mi marido me deja monedas Y compramos por 2 pesos Pan Así Y comen pan Sí Pues los chicos piden, ¿no? Sí, sí, piden Cuando ellas me piden para comer Me desespero Porque no tengo para darle A veces me pongo yo la sola Que mi marido me pregunta ¿Qué te pasa? Y no le puedo decir En Argentina La producción anual de alimentos Alcanza para darle de comer A 300 millones de personas Pero solo el 11% Se usa para consumo Dentro del país Y eso se nota Aunque quienes deban dar Estadísticas oficiales Lo oculten Hay hambre Estamos en el barrio Villa La Carcova O Carcova Como le dicen algunos Y este es un brazo Llegando a brazo Un brazo de reconquista ¿Qué es este humo? Cada uno acá Quema cuando quiere Gomas, plásticos No hay controles de nada No, obviamente ¿Y allá al fondo Es el Seamse? Claro, allá atrás de todo Donde hay unas máquinas trabajando Está el Seamse Y bueno De hecho acá también Estamos como un bañado Una zona media De relleno Y bastante complicada Salomé tiene 21 años Y un marido cartonero Cría cuatro chicos Dos de ellos Con bajo peso Estas dos semanas Que le decían tonta Que le decían tonta Tarada En la escuela En la escuela En la familia ¿Y a vos te dijeron que eso es por Por el bajo peso? Sí Por lo que estaba De nutrida Estaba de nutrida ¿Y usted qué ayuda tiene? Sí, la asignación Cobro yo De ella Y del más chiquito 400 pesos ¿Y para qué les alcanza eso? Y eso para comprar La comida Dos días Dos días de comida Sí Y contame por ejemplo Anoche ¿Qué comieron? Anoche no comieron nada Tomaron una taza de té ¿Y cuántos chicos Se supone que hay desnutridos O qué porcentaje De chicos desnutridos Hay acá en la cárcoba? Nosotros En estos cuatro años De trabajo que llevamos Ya hicimos más de 50 Trabajos de antropometría Que son trabajos De talla y peso Para los chicos Y en cada Trabajo de antropometría Encontramos cada 10 chicos Dos Dos chicos Entre dos y tres chicos Desnutridos Con 37 años Fernanda es madre De seis hijos Y también abuela Una de sus hijas De cinco años Pesa apenas Diez kilos Ella está bajo peso ¿Y por qué Está Con bajo peso? Y porque yo Trabajo recién ahora Conseguí Una cooperativa Y ella Nosotros a veces No tenemos para comer Comemos una vez al día Buena parte de lo que comen Viene del relleno sanitario Del CEAMSE Es lo que consigue Su hijo mayor Entre las montañas De basura Vamos saliendo Señores Terminados Vamos saliendo Vamos 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 Fuera Dejen algo para nosotros Vamos 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 señores Vamos Esto lo trae de la quema Mi hija ¿Cómo de la quema? Claro De allá del CEAMSE Que encuentran paquetes así Sí Todo cerrado No es que lo abrimos recién Tu hija va también Mi hijo Que iba antes ¿Qué fecha de vencimiento tiene? El 12 de junio ¿De qué año? Del 2012 Y productos frescos Sí De pollos Así Carne Vienen en bolsa roja Según el Observatorio de Deuda Social De la UCA La Universidad Católica Argentina En las villas de emergencia Lo que llaman inseguridad alimentaria Alcanza al 23,6% En la matanza El panorama es similar Chicos con problemas de desarrollo Por haber soportado Una alimentación insuficiente ¿Cuántos chicos tienen? Cuatro ¿De qué edades? 16, 14, 11 y 9 Y me contaba que Los chicos Algunos andan con bajo peso Sí, las dos nenas ¿Que tienen cuánto? 11 y 9 años Yo no noté flacas Pero nunca pensé Que estuvieran de bajo peso Yo pensé que era bueno Al no tener todos los días Pensé que iban a bajar poco Pero no tanto ¿Tu esposo que está Es chacarín en el mercado central? Consiguió Tres veces por semana Pero no El último que trabajó esta semana Fue el domingo Y ahora no trabaja hasta el jueves ¿Y cuánto trabaja? ¿Cuánto le pagas? 100 pesos Por no Claro ¿Cómo haces? No llegas Según el Centro de Estudios de Nutrición Infantil El 35% de los argentinos No puede acceder a los alimentos básicos Aunque para eso gaste El 66% De sus ingresos Y me decían que hay tres chicos de interés Que tienen bajo peso ¿Qué edades tienen? La nena tiene 15 Pero le dan 13 Y el otro tiene 12 Y le dan 9 Ah, es chiquito, chiquito Claro Porque es muy Este es el chiquito Sí Este tiene 12 Mira, parece más chiquito Por eso Y la otra tiene 13 Y le dan también 11 ¿Y en general qué hacen? ¿Comen en el colegio? Comen en el colegio Y a veces no hay ¿Al mediodía? Claro Y a veces dicen que no hay ¿En el colegio tampoco? Sí Porque dicen que a veces falta la mercadería Ah Y después van a la copa Acá a la casa del comedor ¿A cuál de los comedores que está acá a la vuelta? ¿Es de la guante? ¿El de Sofía? Sí Ajá Y estos que van a la tarde Tomar la leche Claro Un relevamiento hecho por la Organización Social Barrios de Pie Y por Médicos del Mundo Pone en números Lo que cualquiera puede ver Si tiene la voluntad de hacerlo Nosotros lo que vemos es que Por ejemplo en este comedor Que es en el barrio Aurora Nosotros hicimos un relevamiento Este distrito a la Matanza Barrio Aurora Exacto Nosotros hicimos un relevamiento De 33 chicos Y hay 10 chicos que tienen problemas nutricionales ¿Nosotros qué es lo que hacemos? O sea el 30% sobre el 30% El 30% claro Tienen problemas nutricionales Los números muestran un aumento en los casos desde el último año Y prepárense Porque ahora viene el disparate Desde hace unos meses Mil comedores vinculados a barrios de pie Dejaron de recibir comida por parte del Estado ¿Por qué? Por haber denunciado clientelismo En el reparto de los planes trabajadores Como consecuencia de eso Nos avisan los funcionarios Y nos dicen que nos van a quitar la asistencia alimentaria Definitivamente ¿Se lo dijeron así nomás? O sea Sí, sí, sí No, lo que se me da atención Que se lo hayan dicho de una manera así Tan de frente O sea Jódanse porque protestan Y te dicen Bueno Si ustedes siguen hinchando las bolas Planteando todo el tema De las denuncias Con el tema del clientelismo Y qué sé yo Obvio que no te van a dar nada O en un tono digamos más áspero Pero esa era la idea Y bueno Mi comedor lo tengo hace cinco años yo ¿Y hace cuatro meses que pusieron esto? No, pero el cartel La mercadería nos sacaron hace más Va a ser un año ya que nos sacaron ¿Hace un año? Sí, va a ser un año ya que nos sacaron La mercadería para los comedores ¿Cuántos pibes están viniendo? 60 60 chicos ¿Siguen viniendo? Sí, siguen viniendo ¿Y están consiguiendo cosas? ¿Cómo están haciendo? No, yo me voy a Me voy a las panaderías Y yo consigo factura Pan Me regalan Eso es lo que pasa Sí No, no, princesa No, no pasa nada No pasa nada ¿Cuántos chicos hay con bajo peso? Y acá hay por lo menos Son 19 chicos Con bajo peso Sí, con bajo peso No, princesa Tranquila, tranquila Tranquila ¿De chita, mi amor? ¿Sí? Un poquito, ¿sí? En la capital federal El problema se replica A este comedor Vienen 150 chicos Pero las raciones Son para 100 Este comedor de Ciudad Oculta También sufre las consecuencias De la política del hambre Macri quiere ser candidato a presidente Cristina quiere En la ciudad no le fue muy bien Entonces hay Digamos, hay una disputa muy fuerte En los distintos barrios, ¿no? O sea, sacan o ponen el recurso Según a disposición De ese espacio que quieren ganar Y rehenes de eso Los vecinos Y los chicos Esta forma de hacer política Usa el hambre de manera descarada Gobierna manadas Y no acepta descarriados Si te cruzas de vereda Bancate lo que venga El burrito sencillo Va solito al corral Buscando el amor bueno Que te dé libertad ¿Cuántas veces corro Y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme Y vos me das de morfar Morfar, 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 morfar Pues es que hay Y hay algo que me acordaba recién cuando iba al tape, que es impresionante todo esto. Mucha de esta gente, gran parte de esta gente, la mayoría de esta gente, labura. No es gente que está desocupada, es gente que labura y que lo que gana no le alcanza para comer. Ya no para ir al cine, para comer. Algunos de ellos reciben planes y laburan igual, o laburan cada tanto y reciben planes, y tampoco les alcanza. Y citábamos estadísticas de la UCA, de CONIN, etc. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las estadísticas, Jauna? Bueno, lo cierto es que la única encuesta que se hizo hasta ahora sobre nutrición, para medir la desnutrición en Argentina, es una encuesta nacional que se hizo en el 2007. Es decir, hace 5 años. Esa cifra lo que dio es que en total los desnutridos son 755.000 en distintos grados. Pero ¿qué se sabe? Lo que pensamos es que esa cifra, según lo de CONIN, los estudios más recientes, es que los números son otro. ¿Qué nos dicen desde el Ministerio de Salud? Que es un estudio muy costoso y que se está esperando que el año que viene se vuelva a hacer, pero que esa es la razón. ¿Qué nos dicen otros especialistas? Es que es un estudio con mala prensa. ¿Cuánto puede costar el estudio? Claro, es eso. Es un estudio con mala prensa, que es costoso, efectivamente. Perdón, ¿costó 55.000 dólares traer a máximo con la rodilla rota desde Santa Cruz para acá? O sea, ¿qué es un estudio costoso? Lo que dicen es que además de medir peso y altura, hay que hacerle análisis de orina y de sangre a todos los chicos que se mide y que por eso es costoso y tiene una logística complicada. Pero lo concreto es que también nos dicen otras personas que trabajan en este área que es un estudio con mala prensa. Lo que da es el resultado de desnutridos en un país y por esa razón por ahí toma bastante tiempo que se lleven adelante. Otro punto importante, las cifras de indigencia. También esas cifras, las oficiales dependen de los números del INDEC. ¿Y qué es lo que descubrió la UCA en el último estudio que hizo, que algunos datos nombrábamos ahora? Es que las cifras de la UCA triplican las del INDEC en indigencia y en pobreza. ¿Por qué? Porque el INDEC mide la canasta básica con sus propios precios y los otros relevamientos dan esos resultados que dicen que, por lo menos lo que dice la UCA es que el 10% son indigentes en el país, que serían 4 millones de personas. ¿Qué pasó con Salomé, a quien veíamos en el tape? Salomé es una de las personas que veíamos en el tape. Tiene 4 hijos, está su marido, vive en una casilla ahí en la carco donde fuimos. La producción había ido ya a hacer a Salomé. Ella le había contado su historia, le mostró donde vivía, vivía en una casilla donde no tenía cocina, donde no tenía... era una cama, una cama que la vimos y la tomamos, una cama donde dormían 6 personas. Su marido y sus 4 hijos en una cama. Ella venía pidiendo hace muchísimo a la Municipalidad de San Martín que le dieran camas, que le dieran cuchetas, que le dieran frazadas, que le dieran todo lo que necesitan para por lo menos dormir más o menos cómodamente ahí. No lo tenía. Cuando volvimos a hacer la nota que vimos hoy, Salomé consiguió sus cuchetas, tenía los colchones. Es decir, al día siguiente que se fue la Cámara de Canal 13, llegaron las chapas, las cuchetas, las frazadas, la cocina... No, algo conseguimos por lo menos, ¿no? Exactamente. Recordemos lo de Barrios de Pie, que también lo veíamos. Ellos hicieron una denuncia al INAI por discriminación, porque les retiraron la comida de mil comedores. Hicieron la denuncia hace un mes y lo que nos dicen los de Barrios de Pie es que recién esta semana giraron la denuncia al Ministerio de Desarrollo Social. Veremos qué pasa ahora. Esperemos que pase algo con Barrios de Pie también, ¿no? Como pasó con Salomé. Yo te decía que lo importante es los efectos de esto. Y cuando el Estado dice hay tantos desnutridos, ya es tarde. Ya es tarde. No nos sirve contarlos cuando ya están desnutridos, porque tienen menos coeficiente intelectual, porque tienen 13, pero parecen 9, etc. Vas a ver ahora las consecuencias del hambre y las causas del hambre. A ver, Albino, te hablábamos recién, es el creador de Conin. Es un pediatra mendocino que armó una red para combatir la desnutrición. Conin es lo que se llama una franquicia solidaria. Hay en Paraguay, en Perú y en Gambia. No solo hacen asistencia, o sea, no solo satisfacer hambre, sino que también educa para que no se la siga padeciendo. En Conin funciona, mirá, una escuela de alfabetización y capacitación laboral para padres. Una escuela para la lactancia materna. Jardín de infantes, escuelas de artes y oficios y programas de educación agraria. Y vas a ver también una parte de un laburo que hicimos hace muchos años, la película Deuda. Yo me transformo en dibujito, me meto en la cabeza de un nene para mostrarte cómo funciona el hambre adentro del cerebro. Cuáles son los efectos que esto provoca. La entrevista de Albino sale habitualmente por 26 personas para cambiar el mundo. Es un programa que estamos haciendo en infinito. Estamos en cadena los domingos. Estamos en infinito de 10 a 11 y acá de 11 en adelante. Y bueno, el otro se vio en el cine hace ya bastante tiempo y lo reestrenó volver hace poco. Gracias a la gente infinito que nos dio el material. Vamos con eso. Causas, consecuencias del hambre. Un gran país se hace haciendo cinco cosas. Preservar el cerebro dentro del año. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. Pesa 35 gramos al nacer, 6 monedas de un peso. Y se va a 150 monedas de un peso, 900 gramos, casi un kilo, en 12 meses, 14 meses. Cuando el chico camina, tiene los...